Los problemas que me estoy encontrando, a pesar de los años de profesión que tenemos, pues cada vez más, aunque existen ayudas técnicas, son muchas las veces que nos encontramos mucho tiempo reclamando esas ayudas técnicas hasta que nos llegue. Que muchas veces no nos llega y llega el momento en el que el usuario tiene que pasar a una residencia antes de llegar a la solución, al domicilio, que es lo que queremos, solucionarlo y que el usuario, el mayor o discapacitado, no tenga que pasar a una residencia, sino que esté el máximo de tiempo posible dentro de su domicilio, en su entorno. El servicio consiste en que las personas que no se pueden valer por sí mismas, el ayuntamiento, cuando tienen una minusvalía o son personas mayores, que ya no se valen por sí mismas, pues le pone según las necesidades a una persona para que le atienda sus necesidades. Como el aseo, la limpieza de la casa o los mandados, si necesita que le hagan de comer y cosas así. Los trabajadores están contratados por una empresa que ha contratado previamente el ayuntamiento, pero que la empresa no se preocupa mucho ni de los usuarios ni de las trabajadoras, o sea que ellos van a lo suyo. Yo ya he protestado un montón de veces. Yo empiezo a las ocho y cuarto, estoy con el primer usuario, estoy tres horas. Termino a las once y cuarto y luego tengo un trayecto larguísimo hasta la otra punta del barrio y ahí he hecho otras dos horas más. Esas dos horas, pues igual, acompañamiento, aseo en lo que el dependiente necesite. Después de ahí vuelvo casi al mismo punto de partida donde atiendo a otra persona más por lo mismo. Son trayectos donde nos ponen 10, 15 minutos y son trayectos que a lo mejor tardan a pie 25, 30 minutos. Y entonces esos trayectos no se nos reconoce. Ha habido muchos accidentes initíneres en el cambio de usuario. Eso tampoco se nos considera accidentes initíneres porque según la empresa pues vamos con tiempo adecuado y no tenemos por qué correr cuando es una cosa que es mentira, nos están dando menos tiempo del traslado del que corresponde. Si un usuario te llama diciendo de que mañana no va a estar, a nosotros nos avisan de que ese día no está ese usuario. Un ejemplo, dos horas. Esas dos horas el ayuntamiento se las está pagando. La empresa la está cobrando, pero a mí me mandan a cubrir otro servicio y la empresa está cobrando por el usuario que a mí me falta más el otro usuario que voy a ir a cubrir. Quiere decir que está cobrando la empresa doblemente y a mí me la está haciendo generar. La empresa no está perdiendo. Eso, uno de los motivos por qué también tenemos que estar municipalizadas. Para que deje la empresa de lucrarse y deje la empresa de llenarse y beneficiarse de los servicios. A nivel nacional sí que la mayoría de compañeras del SAT de diferentes territorios coinciden en la municipalización del servicio y mejorar las condiciones laborales. Hay compañeras que van solas a los domicilios sin saber que se van a encontrar en ese domicilio. Con lo cual ahí se está vulnerando una prevención de riesgos laborales y muchas otras cosas que seguramente al no tener un espacio físico de trabajo establecido lo que se hace es que las evaluaciones de riesgo que puedan llevarse a cabo no son exhaustivas y no contemplan los riesgos que las compañeras tienen en su día a día, en su jornada. Yo tengo un contrato de 27 horas 48, tengo dos niños de 7 y 4 años y claro, es que yo no llego a los 800. Entonces, claro, los niños por la mañana en el colegio, por la tarde está en el comedor para que me dé tiempo a mí de poder sacarlo. Entonces, a ver, si se hicieran los contratos, a lo mejor más completo. Es un trabajo que gusta. Hay usuarios más difíciles, menos difíciles y se complica muchas veces por el tema de que no explican bien cuáles son los servicios que hay que prestarle al usuario y muchas veces hay usuarios familiares del usuario que lo confunden. Pero después a la persona que nos gusta nuestro trabajo lo hacemos con amor y con cariño y lo hacemos lo mejor que podamos. Bueno, ya la complicación es por culpa de la empresa que no explica bien las cosas que hay que hacer. Hay muchos dependientes que van teniendo cambios de auxiliares. Si nosotros faltamos porque estemos de una baja o tengamos unas vacaciones, al cabo de 15 días puede pasar por ese domicilio 15 auxiliares. Eso al usuario es un mal que le causa porque son caras nuevas. Si son aseo, evidentemente, los usuarios, todo eso es un pudor hacia ellos porque es un aseo personal. Y claro, ellos mismos lo dicen. Le dan corte, le dan vergüenza. Y aparte, muchos usuarios que los tenemos con depresión, enfermos mentales, dependientes con minusvalía, todo eso son para los usuarios un mal de tener que estar pasando muchas auxiliares por ese domicilio. Mi madre tenía 104 años y por mi casa pasaron por lo menos 50 o 60 personas diferentes. En menos de dos años que él lo ha tenido el servicio. Pasa que si hay una baja, pues no te mandan a la persona. Tienes que llamar, oye, que la persona esta no me ha venido. Y no te mandan a esa persona sustituyendo a la que se ha ido de baja, que supongo que ha dado un parte de que está de baja. Y tú sabes que esa persona está de baja. Pasa que si tienes un permiso por algo, pues te puede faltar también, tienes que estar pendiente. Pasa una cosa muy curiosa, que a mí eso me sorprendió mucho, que a la persona que viene a tu casa, que tú le vas a confiar a tu madre y tu casa, lo más importante, pues tú no le puedes dar un teléfono. Porque no se le puede dar un teléfono para que te llame si pasa algo. No, no, la empresa me dice que tengo que llamar a la empresa. No, señora, usted me tiene que llamar a mí, es que no se puede enterar a la empresa, de que yo te he dado un teléfono. Entonces, eso lo veo mal también. Yo tengo que tener teléfono de esa cuidadora si salgo, y ella el mío, por si hay un problema, comunicarnos. Es un sector muy feminizado, el 98% son mujeres. Nos estamos encontrando con el problema de la conciliación familiar. Nuestra franja horaria atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. Y lo que es peor aún, es que los contratos que se están haciendo no son a jornada completa, sino que son a jornadas parciales y a turnos partidos. Con lo que la conciliación familiar para estas compañeras, madres, jóvenes, es imposible. Incluso cuando la ley les arropa, la infinidad de trabas que le ponen para conseguir la conciliación es increíble. El hecho de que todas sean compañeras desde la administración lo ven como un signo de debilidad y no mejoran sus derechos laborales. Las compañeras están dando aquí en Sevilla, del SAT, una lección de lo que es la lucha de clase y feminizada y la verdad que hay que quitarse sombrero con ellas. Los suerdos, los suerdos, unos suerdos precarios no los siguientes. Porque a nosotros el ayuntamiento cobra 19, 20 euros la hora lo que es la empresa. A nosotros nos llega 9,12 en bruto. De ahí vamos quitando IRPF cuando venimos a cobrar son unos 6 euros. Pero las compañeras que trabajan los festivos a la hora le aumentan un 2,30 por ese festivo. Pero volvemos a lo mismo, se te puede quedar la hora en 11 euros. Pero descuenta de ahí. Tu IRPF, tu seguridad social, 7 euros vale que ese usuario pueda tener un servicio digno. Llevamos años haciendo gestiones. Incluso hace 5 años llegamos junto con todos los partidos políticos del ayuntamiento a hacer una mesa de trabajo para llevar a cabo lo que es el estudio económico de viabilidad de la municipalización del servicio o remunicipalización del servicio. Cada vez que nos hemos reunido, que en 5 años se pueden contar, han sido 4 reuniones y las 4 reuniones han sido para lo mismo. Para nosotros como sindicatos o como organizaciones poner sobre la mesa de nuestro bolsillo un estudio de viabilidad de la municipalización del servicio y el ayuntamiento no presenta el suyo que es el que realmente es viable. Porque saben perfectamente que si lo hacen va a ser positivo. Ya no tendrá esa excusa de que no es beneficioso para el ayuntamiento la municipalización del servicio. A este punto hemos llegado después de una lucha bastante grande de reunirnos con muchísimos políticos, de venir todos los meses al pleno a recordarle al señor alcalde la precariedad que tenemos. Viendo que esto no va a ninguna parte, viendo hartos de decirle que por favor, que se haga una mesa de estudio para la municipalización y dándonos larga, viendo que ya un año, otro año, entra un alcalde que te dice que sí, que lo va a estudiar, sale ese alcalde, entra otro que te dice que lo va a estudiar, él hemos llevado también estudios nosotras directamente para que viera que la municipalización es viable. Y viendo que no hay manera, pues ya hemos decidido tomar esta determinación de pedir lo que es el asentamiento indefinido en la puerta del ayuntamiento para que este señor se entere de una puñetera vez que las auxiliares de atención domiciliaria estamos cansadas. La reacción ha sido en el primer día de acampada quitarnos lo que son las tiendas de campaña, en el segundo día de acampada no permitirnos dormir en colchones hinchables y en el tercer día de campaña, con una lluvia insistente, quitarnos la única carpa que nos cubría ante la injusticia del tiempo. Esa ha sido la única respuesta. Bueno, también hemos tenido otra respuesta. Nos han dicho que el ayuntamiento no es un edificio público y no podemos hacer nuestras misiones ahí. No sé, siempre nos han recordado que es la Casa del Pueblo. Si es la Casa del Pueblo se supone que es público, pero los pipí de las auxiliares no son públicas. Esto se debe terminar y pensamos, esperemos que esto se termine pronto porque vamos a estar aquí hasta que nos reciban. Nos da igual los días que pasen. ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Esperar, esperamos que al menos el alcalde tenga un mínimo de dignidad, un mínimo de humanidad y salga a hablar con nosotras, nos pida, nos dé una reunión y poder exponer, como bien he dicho, la problemática y poder llegar a un acuerdo. Es más, invito al señor alcalde a que haga un día de trabajo con nosotras para saber de primera mano la problemática del servicio. Un servicio muy importante, ya que está, hazlo bien, ¿no? Lo más importante es que quien tiene que contratar esas empresas para gestionar ese trabajo, el ayuntamiento, tiene que hacer un seguimiento para que estas personas que hacen ese trabajo tan, hombre, es un trabajo muy duro. Porque yo he estado con mi madre 30 años cuidándola y yo quería a mi madre, una persona que entra nueva, pues tiene que ser por vocación, como hay muchas. Para las empresas que anteriormente se dedicaban al ladrillo, en su momento, pues ahora esto es un negocio. Ellos, tanto las trabajadoras como los usuarios, somos números, pero ven lo que es un negocio, empresas buitres, que ven aquí un beneficio para ellos, para su bolsillo. Ve cosas tan injustas que hay personas mayores que a lo mejor tienen solamente una hora y les hacen mucha falta y ves a otras que no les hacen tanta falta y tienen el máximo de horas. Llevo 25 años la profesión, he sido de un sindicato, he sido de otro sindicato, ahora soy de este, pero la reivindicación que aquí venimos es la reivindicación de las auxiliares de atención domiciliaria. Es algo todo común. Entonces, lo que pedimos es, como hemos invitado, que se impliquen a nuestras compañeras de comisiones obreras, a nuestras compañeras delegadas de UGT, que se unan, porque, como dicen, es el objetivo que ellas tienen históricamente la municipalización. Juntas, si lo podemos conseguir, separadas, es un poco más difícil. Entonces, si es algo histórico que ellas lo han llevado, que, por favor, vengan y nos unamos todas. ¡Gracias!